Estas son las notas destacadas del mes de mayo en el boletín Somos Minas. Presentamos una herramienta didáctica para el aprendizaje de conceptos financieros promovido por el Instituto de Educación en Ingeniería, IEI. Se trata de un juego financiero divertido que ayuda a comprender de manera integral el funcionamiento de un negocio a través de conceptos importantes como la gestión financiera. Visitaron nuestro campus egresados y egresadas de la promoción de Ingeniería Eléctrica del año 1983 para conmemorar los 40 años de su graduación, un encuentro que sirvió para rememorar su paso por la institución, recordar momentos con antiguos compañeros y conocer los cambios del campus roledo a lo largo del tiempo. La Facultad de Minas participó en el Colombia World Security Summit 2023, evento en el que se visibilizaron soluciones para la seguridad urbana de la ciudad, la región y el país. El Grupo de Investigación en Termodinámica Aplicada y Energías Alternativas Tallea, del Departamento de Procesos y Energía, creó DCO2, un proyecto de spin-off que combina la alta ingeniería, ingeniería avanzada para procesos industriales con la gasificación, para el aprovechamiento de biomasa residual agroindustrial. El Instituto Nacional de Metrología de Colombia designó el Laboratorio de Calidad del Aire, Calaire, como instituto delegado en la magnitud cantidad de sustancia para la medición de ozono por fotometría, lo que se traduce en parte en el apoyo a las autoridades ambientales en el monitoreo de la calidad del aire y en la calibración de los equipos para garantizar la trazabilidad para mayor veracidad de las mediciones. Con un almuerzo acompañado de la presentación musical de Minas Fusion Band, celebramos la labor de las profesoras y profesores de la Facultad. Fue un momento para agradecer su entrega, dedicación y disciplina, además de exaltar la importancia de sus esfuerzos en la formación. El Museo de Geosciencias presentó una nueva exhibición con motivo del Día Interamericano de los Museos, que reúne a partes de las colecciones del museo, entre ellas fósiles y paleografía. La Vicedecanatura de Investigación y Extensión BIE invita a los docentes de la Facultad a que propongan eventos para la difusión y el fortalecimiento del conocimiento en ingeniería por valor hasta de 15 millones de pesos. Presentamos proyecto de investigación realizado por nueve investigadores de la Facultad de Minas y de la University College London para la utilización de la inteligencia artificial al servicio de la predicción temprana de posibles explosiones de metano en las minas de carbón subterráneas. Un grupo de profesionales de la Facultad, liderados por la profesora Julie Cardona del Departamento de Geosciencias y Medio Ambiente, en conjunto con investigadores de las universidades EAFIT y de Antioquia, desarrollaron una investigación sobre la hidrodinámica de las aguas del Golfo de Urabá. El estudio fue financiado por las instituciones que hacen parte del G8 y la Gobernación de Antioquia con el apoyo académico de la Universidad de la Florida y de la Academia Naval de los Estados Unidos. Presentamos el nuevo espacio de co-creación que prestará servicios al área curricular de Ingeniería de Sistemas e Informática, el cual está ubicado en el bloque M6 Finca Las Mercedes. Turingbox es el nuevo semillero de la Universidad Nacional de Colombia, el cual busca entrenar y desarrollar habilidades para la realización, ejecución y evaluación de proyectos y programas con un enfoque 4.0, Cuarta Revolución Industrial, para la nueva generación de emprendedores. Si no tuviste oportunidad de ver, oír o leer las notas, ingresa a nuestro repositorio en www.minas.medellin.unal.edu.co ingresando por el botón ubicado en la página inicial. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Gracias. Gracias.